Estamos con una señora que es jubilada, pero que nos contaba un dato que no es menor. Usted tiene un vecino que se quedó sin trabajo. ¿Cómo ve el trabajo a nivel general usted? Malo, porque no hay para nadie. Todos los comercios cierran y no se consigue nada. Ni para joven ni menos para viejos. Usted tiene un vecino que se quedó sin trabajo. Se quedó sin trabajo y tiene cinco criaturas. ¿Y de dónde va a sacar? Que la leche y el pan todos los días. Hay que hacerlo. Así que no sé en qué le termina esto. ¿Es optimista el futuro? Sí. Pienso, creo en Dios, que nos va a cambiar. Pero en la gente no. Está difícil. Está difícil, sí. Bueno, muchísimas gracias. No hay de qué. La gente dando su opinión al respecto por esta situación que vive a nivel nacional, por la falta de desempleo y algo que pasa habitualmente. Señora, ¿cómo le va? Estamos en vivo para apuntar la M. Cuéntenos, ¿cómo ve el trabajo a nivel Río Cuarto? ¿Cómo lo ve? Carente, totalmente carente. Sí, mucha necesidad. ¿Y cuando sale a la calle ve que hay muchos comercios también cerrados o falta de trabajo? Mucho comercio cerrado, mucha gente que no hace cola en el supermercado. Sí, se nota. ¿Al futuro cómo ve que puede llegar a cambiar esto? Como vamos, no. No. Con esta política de cambio, no. Todavía no. Falta. ¿En el caso de usted tiene algún amigo, algún vecino, algún familiar que se ha quedado sin trabajo? No, no es nuestro caso, pero sí. Se nota el entorno, sí, lamentablemente. Muchísimas gracias. Por nada. Bueno, la opinión de los riocuartenses, hablando de la situación. Señor, estamos en vivo para apuntar la M. Estamos consultando acerca del trabajo. ¿Cómo ve el trabajo en Río Cuarto? Mira, si te tengo que decir, bueno, hay complicaciones algunas, pero pienso que hay que seguir. Hay que seguir porque no es la primera vez que pasamos por esta situación y, bueno, en la familia, por ejemplo, nosotros somos jubilados y un hijo que perdió el trabajo ya hace bastante. Y, bueno, él está pintando. O sea, como buscarle la forma y seguir pidiéndole a Dios que multiplique el trabajo. ¿En el caso de su hijo, le fue difícil volver a insertarse en el campo laboral? Mira, lo que pasa es que hay una situación. A veces dicen que la edad es mejor que sean jóvenes y otra vez, él tiene 45 años, ¿viste? Y eso le costó un poco. Pero, en realidad, ahora que lo van conociendo, bueno, uno le va aconsejando al otro que vaya, que le sigan dando trabajo. O sea, tiene trabajo. A nivel general, el INDEC dijo que ha aumentado la cifra de desempleo también en Río Cuarto. ¿La ve? Hay muchas situaciones, por eso, ¿viste? Yo, más que todo eso, de que muchas veces hemos pasado por situaciones. Todo también depende de la disponibilidad de cada uno para que salgamos. Pero, en realidad, se nota todo. Vos viste que un comentario está y se escucha y todo. Pero, yo, más que todo, te he dicho un poco en general. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, la opinión de los riocuartenses, chicos, hablando de la situación general, de la falta de empleo en la ciudad de Río Cuarto. Por lo tanto, comentando un poco cómo se vive hoy en día, vamos a seguir caminando y dialogando con los riocuartenses. Señora, estamos en vivo para apuntarle. Ahí me estamos consultando sobre el trabajo. ¿Cómo ves? ¿Falta trabajo? ¿Está bien Río Cuarto? ¿Cómo lo ves? Yo soy jubilada, mi amor. A nivel general, digo, en Río Cuarto. ¿Cómo lo ves? Están quedando muchísima gente sin trabajo, mi hijo. ¿En el caso de ustedes, en el seno familiar, algún amigo se ha quedado sin trabajo? No, gracias a Dios, hasta ahora no. Esto a futuro, ¿piensas que puede llegar a cambiar o no cambiar? Pienso que no. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, la opinión, chicos, de los riocuartenses, se repite esto de que ven que la situación está bastante compleja, que ven que ha aumentado el desempleo en la ciudad de Río Cuarto y que ven que es algo que es difícil de cambiar en este año.